... ...nombrado nuevo director de comunicación social de ese gran organismo que la universidad ha creado como es la Dirección General de Comunicación Social aquí en esta frontera. Pues quisiéramos saber qué opina usted de este nuevo nombramiento que tiene usted, que es un nuevo cargo que va a ocupar ya dentro de su magnífica carrera como funcionario en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, esta es una gran oportunidad que me está confiriendo la universidad y el señor ingeniero Alfredo Cervantes García, porque comprender a la comunicación como una prioridad nos pone en esa tesitura de vincular, de establecer una constante armonía entre universidad y comunidad. Sin duda alguna que tendremos en mente y en la práctica misma una suma de estrategias donde se hará una sistemática labor de difusión de nuestra cultura y sobre todo de la ciencia y la tecnología. Yo creo que esto es importante porque realmente es una de las áreas de las cuales se ocupa la universidad, la difusión cultural. Gracias profesor, muy amable.